El otro día leí un informe de Infoa, que es una asociación a nivel internacional sobre defensa de la ganadería ecológica, y decía que la ganadería ecológica tiene un consumo de un 85% menos que la ganadería convencional, con lo cual tiene una gran incidencia lo que es en el cambio climático la ganadería ecológica. Yo tengo la finca dividida en parcelas y esas parcelas las llevo el ganado, voy controlando el tiempo que está el ganado, quiero decir que las vacas están 20 días, con lo cual yo sé perfectamente la cantidad de estiércol que me han dejado en esa parcela, luego paso las ovejas, que también las tengo un tiempo, luego paso los cerdos, voy viendo la evolución que tiene el nitrógeno, el fósforo y el potasio en las mismas parcelas, relacionado, porque llevo el control con el agua, con la cantidad de agua que ha caído, y es curioso cómo evoluciona, es curioso cómo los suelos, la estructura del suelo ha evolucionado, señores, y esa estructura del suelo tiene una cantidad, pero una cantidad impresionante de materia orgánica, que esto es un sumidero de CO2.